Ahora le quiero dar la bienvenida a uno de nuestros amigos del Canal 23 en Miami, él se llama Juan Carlos Pedrera, que viene a platicarnos un poco más sobre su segmento Un Punto Social. Juan Carlos, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y aquí estamos, estamos de visita y quería aprovechar la oportunidad para comentar, eso que están viendo en pantalla es la aplicación número uno desde el pasado mes de junio en el Apple Store y se llama Saraja, que básicamente significa en árabe candidez y es una plataforma que permite dar comentario sobre otras personas y escuchen bien, de manera totalmente anónima. Al presente más de 15 millones de personas están utilizando esta aplicación y es una de estas aplicaciones que uno como padre tiene que estar muy pendiente en el tipo de uso que se le dan a estos servicios, no es la primera vez que surgen estas aplicaciones o redes sociales totalmente anónimas, aquí no sabemos quién es la persona que lo está enviando y no tenemos manera de responderle y una de las particularidades que tiene esta plataforma es que uno conecta, ya sea a través de la cuenta de Snapchat o de Instagram, uno envía un enlace que uno tenga creado en esta aplicación y puede uno recibir retroalimentación, recibir feedback de lo que la gente piensa de uno. Claro, van a haber comentarios positivos como van a haber comentarios negativos y muchas organizaciones y personas profesionales de la salud están alertando a los padres para que tengan mucho cuidado porque se presta para el cyberbullying. ¿Cómo crees que uno como padre podría monitorear esto un poco mejor para prevenir, como tú lo mencionaste, que esto suceda y que se convierta en un caso de bullying? Claro, yo creo que en gran medida aquí lo importante es que los padres hablen con sus hijos, les expliquen a sus hijos de los riesgos que existen. Estas plataformas tecnológicas son tremendas, uno pues ahora puede utilizar FaceTime, hacer llamadas con personas fuera del país, pero hay aplicaciones que son más propensas a todo esto, así que es importante que los padres conversen con sus hijos sobre los peligros que tienen este tipo de plataforma y yo creo que hay suficientes redes sociales para uno mantenerse comunicado y no me parece que esto sea una de esas aplicaciones que sea totalmente necesarias para nuestros hijos. Muchísimas gracias Juan Carlos, vamos a estar muy al pendiente amigos, ya saben, tomen nota y bueno, a tener cuidado con estas aplicaciones. Gracias.